¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. El día de hoy vamos a hacer un vestidito. Es un polito con faldita jean. Lo vamos a hacer los dos juntos, los dos pegados para formar el vestidito. Espero les guste amigos, pero antes de empezar como siempre haciéndoles la invitación a todos los amigos que por primera vez están visitando nuestro canal o que no se han suscrito aún, suscríbanse al canal amigos, apoyenme compartiendo los videos y regalándome muchos muchos me gusta. Bien amigos, entonces vamos a empezar a hacer el vestidito. Bueno amigos, ya tenemos cortadas todas las piezas para hacer el vestidito. Tengo la parte de la faldita, ya le hice una costura acá. Si desean pueden hacerle de una sola pieza. Yo le he hecho de dos piecitas, ya le he hecho una costura en el medio. Y luego le voy a hacer una doble costura encima. Los dos bolsillitos, la cinturita que está de 5 centímetros, los pasadores. También tengo acá la parte del pecho, la espalda. Le voy a hacer con una manguita wrangland, medio abuchonadita. Acá está el puñito. Esta es lo que se va a ir acá en el pecho, en la parte de abajo. Y también tengo el cuellito. Muy bien amigos, como verán, yo tengo los pasadores así arremayaditos, los cuales los voy a doblar así, de esta manera. Y le voy a pasar costura a ambos lados. Así voy a hacer los tres. Quiero que vean aquí que ya he hecho el de Dakota. Le puse así esta cintita, la cual también le puse en esta parte de la manga de la blusita. Le puse así esta cintita, la cual también le puse en esta parte de la manga. Le puse así esta cintita, la cual también le puse. Vamos a poner el ribete acá del pechito, pero vamos a estirarle un poquito. Vamos a ponerle los puños también en la manga. Vamos a pegar el puño primero y después vamos a cerrar. Porque normalmente hacemos, primero cerramos la manga y luego el puño, pero en esta ocasión, como es un poco doble, le voy a hacer de esta manera. Como hemos estirado bastante el puñito, se ha quedado así como un poquito de ronciditos. Ahora este otro. Acá esta costurita lo remallamos o de lo contrario lo podemos hacer con zig zag. Vamos a unir la manga con el pecho. Nos damos cuenta cuál es la parte que se va a pegar hacia el pecho y cuál es la parte que se va a pegar hacia la espalda. Ya están pegadas con el pecho. Ahora lo vamos a pegar con la espalda para tener listas la parte de la blusa. Vamos a terminar de una vez la parte del puñito para que ya no se nos esté estirando mucho. Mira amigos, he remallado la orilla de la faldita y acá ya le puse las dos costuritas. En los bolsillos, así como ven, los he hilvanado, doblando los y les puse en donde voy a coser con unos alfileritos. Y para poner los bolsillos he medido de la orillita de la tela 3 centímetros y medio, lo puse ahí. Y de esta costura del medio hacia acá son 6 centímetros. Y de este lado también, de esta costura hacia acá, 6 centímetros. Ahí le voy a coser, voy a dar dos filas de costura. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya hemos cosido el bolsillito, lo que vamos a hacer es quitar todos los hilvanes que tenemos ahí. Bien amigos, ya tenemos cosido los bolsillitos. Ahora lo que vamos a hacer es pegar los pasadores. Vamos a colocarlo así de esta manera. Uno en el centro. Y los otros que den al centro más o menos del bolsillo. Y luego le vamos a pegar la cinturita. Pero para saber exactamente dónde queda, vamos a señalar ahí. Acá también. Y aquí también. Muy bien. Nos vamos a ayudar con unos alfileres acá. Para luego pasarle la costurita. Bien amigos, entonces vamos a coser por ahí. Y luego vamos a voltear para pegarle con la parte del polo. Una vez que ya tenemos ya pegada la cintura con los pasadores y todo, lo he volteado como ven y le pasé una costurita por encima. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es voltear así los pasadores. Dejándoles así un poco flojito. Para luego pegarlo con la espalda del polo. Voy a poner ahí unos alfileres para que no se me mueva. Estoy poniendo la espalda del polito ahí encima. Vamos a asegurar con unos alfileres para que no se nos mueva. Porque el jean no se estira, pero esta franela de algodón sí tiende un poquito a estirarse. Por ahí le vamos a coser a un centímetro de la orilla. Bien amigos, ya hemos cosido. Allí está pegada la cintura. Vamos a remallar por ahí. Bueno amigos, ya he cerrado de este lado. De este otro lado también lo estoy cerrando. Los costados. Pero tenemos que hacerle coincidir con la pretinilla de la falda y esta parte del ribete del pechito. Que quede exactamente en donde empieza la pretinilla. Y luego le vamos a pasar costura por ahí. Después de pasarle costura así como hicimos acá. Lo voy a remallar y vamos a doblar la falda. Esta costura nos va a guiar. Entonces vamos a coser toda la vuelta la faldita. Bien amigos, espero les haya gustado. Muchos saludos, muchos besos y abrazos para todos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.